Presentamos la solución para el alivio rápido del dolor articular y muscular, el nuevo Green Marvel. Green Marvel es el campeón contra el dolor. ¡Llama ya! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos aquí a Reacción en Cadena. Cuenta regresiva para el arranque del torneo Apertura 2022, en donde hay una constante repatriación, retornos, dependiendo el pasaporte. Pero hasta el momento serían tres los jugadores de alto nivel que estarían de regreso a nuestra liga. Fracasaron, no fracasaron, y voy a entrar primero con uno de ellos. Con Néstor Araujo, después de su aventura en el Celta de Vigo, engrosará las filas de las Águilas del América. Un futbolista que seguramente será titular en el fútbol mexicano, que podrá marcar una diferencia, eso creemos, y buscar la titularidad de la selección mexicana de fútbol. Tiago Volpi, después de ser un referente, y que tiene ganado gran parte de la historia en Gallos de Querétaro, y después de que fue pretendido por equipos como el Real Madrid, regresó a su país y no pasó nada. Ahora, con la madurez normal de su edad, está de regreso en el fútbol mexicano, en un proyecto como lo es el Club Deportivo Toluca, que se está armando y que seguramente va a competir. No tengo la menor duda que, tratándose de Tiago Volpi, va a meterse ahí en el top tres de los porteros del fútbol mexicano, junto con Camilo Vargas, junto con Abuel, junto con el propio Memo Ochoa, y también junto con Anthony Silva. Es decir, de este hombre no tengo la menor duda que va a competir. Y el otro retorno es de Jonathan Rodríguez, el cabecita. ¿A qué se fue al Medio Oriente? Pues a lo que se van la mayoría de los futbolistas, entrenadores y hasta directivos a esa zona del mundo, a ganar dinero, a resolver, y es válido, entendamos algo, a resolver su vida, a ganar petrodólares, petroeuros, petrobitcoins, lo que sea, pero van a resolver a su vida. No hay una capacidad de adaptación, particularmente del futbolista latino. Estará de regreso en el fútbol mexicano con el América, después de ser referente en Cruz Azul, después de ser referente en Santos de la Comarca Lagunera. Es un hombre que en su momento ya tuvo muy joven la oportunidad de estar en Europa, en el Deportivo de la Coruña. Hoy el Deportivo de la Coruña prácticamente en categorías regionales, aún del fútbol profesional en España, pero no le fue bien. Y hay futbolistas, como el caso de Jonathan Rodríguez, que tiene una capacidad de adaptación al fútbol mexicano. Y como él, muchos más, y que han hecho gran carrera en el fútbol mexicano. ¿Le vendrá bien al América? Por supuesto que sí. ¿Le vendrá bien a la Liga MX el retorno del cabecita Rodríguez? Claro que sí. ¿Y le vendrá bien el regreso al cabecita, al fútbol mexicano? Claro, por supuesto que sí, porque el cabecita también está pensando en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y estar perdido en Arabia Saudita, en donde no tiene continuidad, en donde hay un nivel de exigencia. Y mejor regresar al fútbol mexicano, en donde seguramente lo seguirá muy de cerca Diego Alonso. Por eso apuesta cabecita Rodríguez. El torneo de los regresos en el fútbol mexicano está aquí. Comenzamos. Reacción en cadena. ¿Estás cansado? ¿Sientes molestias en rodillas y piernas? ¿Pasas mucho tiempo sentado? ¿Tienes tensión en el cuello? ¿Rigidez en la espalda? ¿Te urge un masaje? Presentamos la innovación para disminuir las molestias en todo tu cuerpo. El nuevo Green Marvel. Mejora la circulación y disminuye la tensión. Su fórmula original está basada en la herbolaria mexicana. Ingredientes milenarios que funcionan y han sido optimizados por la ciencia. Green Marvel es multifuncional. Te ayudará en espalda, piernas, cuello, cabeza, hombros y más. No podía caminar y menos ponerme tacones. Me siento fresca, me siento que puedo caminar y poder ahora ya usar tacón. Me siento al 100. En la compra del tarro chico recibe por el mismo precio la versión Jumbo. Si eres de las primeras 50 personas en llamar, duplicaremos tu orden. Si no sientes relajación inmediata, regrésalo para un reembolso del 100%. Y solo hoy lo obtienes al 2x1. ¡Llama ya! ¡Suscríbete al canal!